Esto me parece especialmente relevante porque, como te comentaba, los pueblos otomís o de filación otomangue llevan siglos, o sea, cientos de generaciones desarrollando el conocimiento de la agricultura, el conocimiento calendárico, el conocimiento de los ciclos de la naturaleza, adaptando el maíz a diferentes nichos ecológicos, adaptando todos los productos a nichos semiáridos, montañosos, a los valles fértiles y lacustres. O sea, toda esta diversidad de ecosistemas que hay en el centro de nuestro país, pues requiere de ese conocimiento que se va desarrollando precisamente con la influencia de estos grupos. Entonces tenemos un momento entre el año 200 después de Cristo y el año 800, este periodo de unos seis siglos o un poco más, dependiendo de cada zona arqueológica o cada sitio, donde la civilización está consolidada en una extensa zona del Bajío de Michoacán, de Guanajuato, como te decía, y de Querétaro. Entonces tenemos, por ejemplo, Cañada de la Virgen en Guanajuato o el Cerrito en Querétaro, las ranas ya cerca de la Sierra Gorda o entrando a la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces tenemos grandes asentamientos, grandes ciudades, con una vida agrícola, con una pujante, con una vida agrícola constante, con una vida urbana también, con una estructura jerárquica del poder, con adoratorios, lo que llamamos actualmente pirámides, plazas centrales. Entonces toda esta zona alrededor de lo que es el actual estado de Querétaro, pues es una zona con una civilización muy dinámica. Normalmente, bueno, ya sabes, a nivel nacional e internacional, uno nada más visita Teotihuacán, ¿no? Pero a veces, muy pocas veces uno se va a las ranas, al Cerro de la Virgen, allá al Cerrito, ¿verdad? Que es donde uno puede entender realmente el impacto que tuvo esta gran cultura teotihuacana. Y podemos ver que a la caída de Teotihuacán, pues empiezan como piezas de domino también a caer el resto de las ciudades. Empiezan a abandonarse precisamente al Cerrito, ¿no? Todas estas zonas de las que hablábamos. Tingambato, en Michoacán, que también fue importante en este periodo. Entonces, y gran parte de los pueblos en esta zona del Bajío, Guanajuatense, Querétano, pues vuelven a una vida seminómada, ¿no? O sea, ya no viven en estas ciudades con los adoratorios, con las plazas públicas, ¿no? Sino que regresan a una vida, pues se le puede conocer como transhumante. Es decir, no es que estén vagando, como a veces se piensa en los nómadas, ¿no? Sino que en diferentes partes del año, pues van a cosechar el nopal, las tunas, hacer la cacería de ciertos animales, del venado. Se mueven a otro nicho ecológico y van en diferentes etapas, ¿no? O sea, van recorriendo el territorio en diferentes momentos del año. A estas culturas se les denominó, tanto despectivamente como una muestra de respeto, se les denominó chichimecas, ¿verdad? Que era un genérico, pero muchas veces se hablaba tanto de pueblos de filiación o de habla náhuatl, como pueblos de otras lenguas otomangues, como el pame, digamos, ¿no? Como el jonás, ¿no? Entonces, estos llamados pueblos chichimecas, que eran seminómadas, que después de la caída de Teotihuacán, estaban por toda esta región, en algún momento se les nombra de manera despectiva y en algunos momentos, pues, se les tiene ese respeto, pues, por su fortaleza de ser cazadores, de ser grandes flechadores, ¿no? Por aguantar duras condiciones de la naturaleza. Entonces, ahí tenemos que a la caída de Teotihuacán y al final del periodo clásico, pues, cambian las pautas de asentamiento humano en toda esta zona. Entonces, estamos hablando prácticamente, ¿no? En la antigüedad queretana, de una región que fue un punto de la expansión de la civilización teotihuacana y que pasa a ser, ¿no? El lugar de pueblos nómadas, seminómadas, o en el caso de los otomis, como comentaba al principio, pues, esta especie de zona fronteriza entre lo que es la cuenca de México o las cuencas lacustres, ¿no? Con esta zona semidesértica, árida, donde habitaban los chichimecas. Los otomis quedan un poco en medio, ¿no? Pero bueno, esto, ya esta situación a la caída de Teotihuacán me parece muy interesante para abordar un poco más en ella. Y solamente para cerrar esta parte, ¿no?, de cómo se va dando este cambio cultural, me gustaría mencionar que la pregunta de qué idioma se hablaba en Teotihuacán o cuál fue el grupo dominante en Teotihuacán, pues, es algo que siempre ha estado ahí en el debate arqueológico, ¿no? Es decir, cuando uno visita las grandes pirámides del sol y la luna llamadas actualmente, uno siempre pregunta, bueno, ¿y aquí quién gobernaba? ¿Cuál era? O sea, la cultura teotihuacana, pues, es el nombre arqueológico, pero ellos cómo se llamaban a sí mismos, quiénes eran. Entonces, pues, siempre ha habido dos posturas, ¿verdad? Una que eran grupos nahuas, ¿no? O sea, que eran así como ya posteriormente llegaron a ser los acolhuas, los mexicas, etc., ¿verdad? Y otro, pues, que eran grupos otomís, ¿no? Si uno ve, o sea, si uno ve el mapa lingüístico, parece muy claro que los nahuas se van insertando en la zona centro del país, ¿no? O sea, que vienen del noroeste, precisamente, pues, aquí en Sonora, las lenguas mayo, yaqui, tojonodam, pues, pertenecen a la misma familia lingüística que el náhuatl, ¿no? Hasta, bajando hasta Jalisco, Nayarit, el Cora, ¿no? El huirraruca, el huichol, etc., y pasan, ¿no? Y se van insertando en la zona centro, ¿no? Estos grupos chichimecas de habla nahuatl, se quieren meter, Incluso, pues, se habla, ¿no?, de los chichimecas que fundaron el linaje huacusecha en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que llegaron estos grupos del norte. También, obviamente, pues, sabemos la historia de que salieron de Aztlán, ¿no? Estos grupos para ir al centro de México. Y, pues, toda esta historia de Chicomostoc, que venían de estas zonas áridas para ingresar a las zonas lacústeres del centro de Mesoamérica, ¿no?, del centro del país. Entonces, bueno, y aparte, cuando uno lee, pues, a Islil Xochitl, a Tezosomoc, y hablan de sus linajes chichimecas, más o menos coinciden, ¿no?, cuando hablan de los linajes más antiguos, con el momento en el que ya estaba desmembrándose, ya estaba la caída de Teotihuacán, ¿no? Entonces, pareciera ser que los grupos nahuas se insertan a esta zona, llegan a ocupar estos territorios a la caída de Teotihuacán. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no?, lo más probable es que haya habido hablantes de náhuatl, o de un protonáhuano, en Teotihuacán, pero me parecería difícil afirmar que fueron el grupo dominante, ¿no? A mí más bien me parece que por la zona donde está esta gran ciudad, los grupos dominantes eran hablantes de otomí, o bueno, un prototomí, digamos, de hace 1.500 años, ¿no? Entonces, también se sabe, obviamente, que no se hablaba un solo idioma en Teotihuacán. Hay barrios zapotecos, mayas, ¿no? Hay barrios de volmecas, bueno, de diferentes partes del occidente. Era una ciudad pluriétnica, ¿no?, donde se hablaban muchas lenguas, ¿no? Aquí, realmente, y lo más seguro es que la gran parte del pueblo, pues, se haya comunicado entre sí a través de una lengua otomangue, ¿no?, por la zona donde se encuentra, ¿no? Realmente, la discusión sería quién era el grupo dominante, ¿no? Si era un grupo que hablaba un otomangue, digamos, clásico o elegante, ¿no?, o era un grupo náhuatl, o como también lo ha comentado Linda Manzanilla, ella considera que el poder estaba dividido en cuatro sectores, ¿no? Entonces, otra hipótesis sería, ¿no?, que alguno de estos sectores, que estos cuatro sectores también tuvieran diferentes lenguas, ¿no? A lo mejor una sí fue el náhuatl, otras fueron de filiación otomangue o otomís, pues, bueno, eso ya es entrar en el terreno de las hipótesis, ¿no? Pero, pues, tomar mucho en cuenta, ¿no?, que, pues, la presencia de este grupo, de lo que conocemos actualmente como los otomís, pues, viene desde la época esta de las grandes ciudades del clásico, ¿no? Y esto vale mucho la pena aclararlo, que tiene una presencia fundamental en la expansión de la civilización mesoamericana, en el desarrollo de la cultura mesoamericana, como lo comentaba al principio, de las elaboraciones religiosas, de la agricultura, ¿no?, de la conformación propiamente de la cultura mesoamericana, que es obviamente un aspecto fundamental de la cultura mexicana actual, pues, los grupos otomís son una pieza fundamental en esto, ¿no?, una, este, digamos, de primera importancia. Entonces, resulta extraño, o resulta un poco paradójico, ya pasando a la siguiente etapa histórica, que durante el posclásico, es decir, ya estamos hablando del año 1000 después de Cristo y hasta los 1500, que fue la llegada de los españoles, siempre, en las crónicas, siempre se les refiere, ¿no?, como grupos marginados, incluso, se les dice que ellos son los advenerizos, que los otomís son menos sofisticados, ¿no?, o sea, siempre se les hace alusión a que no son la cultura principal en la región del centro de México, ¿no?, sino que siempre como que desde las fuentes de la cultura náhuac siempre los hacen como a un lado o los hacen menos, ¿no?, entonces, este aspecto me parece muy interesante porque precisamente, bueno, por estas luchas que hubo entre diferentes grupos étnicos, por esta supremacía a la que llegaron los grupos náhuac, me parece que quedó relegado un poco el papel de la cultura otomí, este, digamos, tanto al momento del contacto con la civilización hispana como, pues, incluso hasta la actualidad, ¿no?, donde en realidad aparecen grupos, tanto en la literatura como en la explicación histórica, son grupos que quedan marginados, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, es importante esta labor que estás haciendo, Alejandro, de estar reivindicando una cultura tan importante. Sí, sí. Sí. Sí.